Vaya lección esta EP, una vez más, de lo que es un AA y de lo que tienen que aprender algunos AAA. Os dejo abajo en un post prefijado, en la caja de comentarios, el nuevo trailer gameplay de Playtale Requiem. Echadle un vistazo los 5 minutos y venid aquí a opinar de lo que vamos a hablar. O sea, vaya puta maravilla, de verdad. Fijaros, os voy a decir dos cosas. Atención. Estamos seguramente, habiéndome pasado ya el primero y siendo un juego continuista pero mejorando todo, estamos seguramente ante el mejor juego del año en cuanto a campañas lineales. Ojalá también The Callisto Protocol, si es que nos acaba retrasando, que sale en diciembre. Porque God of War no es un mundo abierto, pero tampoco es lineal. Tiene ese concepto metroidvania, combat tracking, con zonas bloqueadas y demás, ¿vale? Estoy seguro de que puede ser o acabar siendo el juego para un jugador de campaña lineal mejor que haya salido en todo este jodido 2022. Por otro lado, de lejos va a ser el mejor juego que salga en el Game Pass día 1 en todo el año. Ya lo mismo que el año pasado fue Psychonaut 2. Centrémonos en A Playtel Requiem. O sea, vaya ejercicio, vaya jodido ejercicio de amor por una serie de títulos que en este caso siendo un AA, al igual que lo puede ser un Metro Exodus, al igual que lo puede ser un Kena, al igual que lo puede ser un Psychonaut 2. Son estos dobles As que cuando tú te los has pasado, te dejan una sensación que te podría haber dejado un AAA, o algunos de ellos, a nivel de sensaciones de inmersión, de sorpresa, de la propia artística, de escenarios. O sea, son juegos que realmente tienen de verdad mucho que enseñar en cómo invertir y en cómo gestionar los productos a muchos AAA, porque es acojonante, de verdad. Y aquí tenemos otro ejemplo. A Playtel Requiem. Una carta de amor. Ahí estáis viendo imágenes. Una carta de amor sin lugar a dudas y un ejercicio de cariño. Fijaros, esos planos por los pueblos, con esos desfiladeros, mirándolo desde arriba con esas ciudadelas, con esas catedrales, esos coliseos, esas zonas portuarias medievales, unos campos primaverales plagados de colorido, como es la Provenza donde se va a transcurrir aquí, la Provenza sureste de Francia, limitando con Italia y el mar Mediterráneo. Aquí estamos realmente en el sur y aquí va a haber mucho más colorido. Va a sentirse todo mucho más vibrante y estamos con una paleta de colores que es un poco contrapuesta a lo que era el primer juego, que era mucho más nublado, más neblinoso todo. Quizás un poco un sentido más creepy. Era un juego también más solitario en sí, porque aquí no. Aquí estamos en una nueva zona, en el sur de Francia, en la que va a estar más poblado y esto se sigue, se ve aquí perfectamente. Pues con mucha más gente, ¿no? En esos propios puertos, en esas zonas en las que ves cómo va Amicia Yugo, acompañada de incluso otras personalidades, que parece que aquí también va a tener más efecto, aunque pasaba en el anterior. Vemos que vas, obviamente, al tratar, al poder interaccionar con más gente, pues vas incluso a tener algún minijuego que hemos visto por ahí. Va a ser todo más grandioso, pero siempre dentro del concepto lineal. O sea, ese es un punto, ¿vale? O sea, que aquí va a haber mucho más sentido vivo, ¿no? Va a estar todo tan solitario. Y es importante también darle esta personalidad a una continuación en la que su paleta, aunque tenga varias, porque aquí también hemos visto algunas zonas creepy, muy bloodboreanas, ¿no? Con esas características, esa nocturnidad, al estilo un poco horror a los bloodbore, como tenía el primer juego también. Eso aquí parece que no va a faltar, pero como digo, o sea, digamos que la paleta personal de este juego es la luz, los pueblos con gente, ¿vale? Esa interantuación mayor, por ende. Y luego hay otro detalle que es que hemos pasado de tener, como mucho en escena, 5.000 ratas, como era en el primer juego, a llegar a tener, o a poder llegar a tener 300.000 ratas. O sea, de 5.000 a 300.000. O sea, una absoluta locura. Y además es que en el propio trailer te das cuenta. O sea, en el propio trailer ves como estas ratas parece que dan o provocan más horror o más indefensión, ¿no? Parece que es como un tsunami que se mete por el pueblo, literalmente, ¿vale? El agua, pero son ratas, ¿no? Porque parece que van formando incluso olas por haber mucha más dimensión en este juego, haberlas dotado de mucha mayor cantidad y físicas a la hora de comprometer el escenario, incluso la iluminación, partes que se vayan a romper escriptadas o no. Estamos hablando de que aquí genera más violencia las ratas que en el primero, ¿vale? Digo yo que habrá de todo. Habrá momentos con pocas ratas, habrá momentos con más, evidentemente. Pero la sensación aquí, sobre todo, que me ha dado al ver este gameplay, es de indefensión. De mucha mayor indefensión. Además, es como que al haber más, patinan más unas entre otras y llegan más rápido, ¿no? Rompiéndolo todo con mucha más fuerza. Y eso a mí personalmente me encanta. O sea, a Playtel, el IP como tal, es lo que no llegó a ser Hellblade. O por lo menos el primero. ¿Por qué? Porque Hellblade, digamos que es un juego que es un pasillo, pero un pasillo de cartón, en el que apenas hay interacción con nada, ¿vale? Y a Playtel consiguió precisamente eso. Generar un pasillo en el que tienes sensación de poder usar diferentes gadgets, diferentes mecánicas, tener opción a hacer una cosa u otra, siendo realmente una estructura realmente lineal. Y eso es muy buen diseño de escenarios, que es algo que también hacía anteriormente, obviamente, juegos, por ejemplo, como The Last of Us 1, ¿no? O sea, y eso Hellblade no lo hacía. Quiero yo pensar que con Hellblade 2 todo eso va a cambiar, ¿vale? Porque a mí el sentido nada más narrativo, sin apenas mecánicas y sin nada, es una cosa que a mí me decepcionó bastante de Hellblade y que, gracias a Dios, a Playtel pudo arreglar todo eso. Por eso, para mí, la IP de Playtel es una de las mejores que han salido, no ya a nivel de dobles A, sino uno de los mejores juegos que han salido en los últimos 10, 15 años, fácilmente. Es uno de los grandes y yo creo que ese tipo de cosas, pues hay que agradecerlas, ¿no? Es lo que hay. Estamos ante un título, francamente, espectacular, en el que va a tener mucha más interactividad. Los escenarios van a tener muchos más elementos orgánicos, empezando desde la propia fauna, ¿vale? El juego seguramente va a tener una duración igual o superior. ¿Por qué? Porque en los logros que se filtraron, tenía 16 capítulos, el original tenía 17, no sabemos si aquí se han dejado uno más. Pero teniendo en cuenta de que la estructura de capítulos puede que sea la misma, dados cuenta de que si el primer juego duraba entre 15 o 20 horas y ibas muy lento, o te centrabas en disfrutar el juego, pequeños detallitos exteriores que podías hacer, si a vosotros os duraba un juego, este anterior juego, 15 horas o 20, este juego os va a durar más. Porque aunque tenga el mismo número de capítulos, aquí los escenarios son más amplios o más abiertos, un poco en el sentido de pasillo, pero más abierto. Vas a tener más interacción con todo que en el primero, porque hay más actividad, hay más vida, hay más personas, hay más detalles. Por lo tanto, eso, para el que quiera ir despacito, sobre todo a esa gente, le va a durar más que el primero. Así que yo creo que es un juego, es uno de los pocos juegos que tal y como han sido planificados, porque tú puedes tener una idea de un juego y decir, mira, a mí me gustaría que aquí hubieran metido, pero en otro contexto de planificación totalmente opuesta. Pero dentro de lo que te han dado, dentro del concepto, las bases de un juego, a partir de ahí, si tienes que sacar críticas, es uno de esos juegos donde menos críticas se pueden sacar. Y eso es muy complicado y pasa muy pocas veces, ¿vale? Porque si tú ves la estructura como lo han planificado, el diseño de escenarios, el avance, gadgets desde el primer capítulo hasta el último, la funcionalidad, la sensación de ser más amplio de lo que realmente es, porque es un juego muy, muy, muy pasillero, y darte una sensación que tienes más amplitud, tanto a nivel visual, ambiental, como jugable. O sea, generar esa especie de engaño, manejando muy bien el contexto de escenario con mecánicas, en el caso de eso es complicado en un juego con una apariencia simple de identificación escénica y de diseño. Así que, ojo, esta segunda parte promete ser, y lo digo literalmente, y lo vuelvo a repetir como al principio del vídeo, el mejor videojuego de campaña lineal que haya salido en todo este año, porque no será por juegos de mundo abierto, ¿no? Que han salido, como Elden Ring, como Ghostwire Tokyo, como Horizon Forbidden West, como Star Wars, el juego de Lego de Star Wars, ya te digo, God of War, sin ser un mundo abierto, no es lineal tampoco en sí, el Wonderlands también es de mundo abierto, o sea, es que han salido tantísima cantidad de juegos de mundo abierto, o con ese contexto de mapas interconectados, pero que no deja de ser eso, o sea, que es que al final, joder, se echa de menos este año una campaña con dos pares de cojones, lineal, pero larga también, y con la calidad que tiene esta gente de Asobo, que yo personalmente ya digo que me quito chapo el sombrero, que además estuvieron participando, porque no lo sepa, junto con Microsoft, en el último Fly Simulator, que es otra puta maravilla, ¿vale? Es otra puta maravilla, que mucha gente le dio repercusión en el Game Pass, por estar en el Game Pass también es verdad, pero bueno, quizás un poco de forma, pues, dándole, o sea, sin ser fans del género, pero simplemente metiéndose para ver los escenarios, para ver, por ejemplo, dónde vive cada uno, el lugar, buscar lugares, sí, pero bueno, pero igualmente, aunque no sean fans del género, la verdad es que, y fijaros que el juego sale ahora, o sea, que es que ha sido un regalo como tal, porque no se ha retrasado con la cantidad de títulos retrasados este año, es un regalo junto con God of War, que es otro de los que nos ha retrasado, junto con The Callisto Protocol, que empiezo a temblar, porque sale en diciembre, creo que es el 2 de diciembre, y empiezo a temblar, pero espero que no, o sea, estamos hablando de dos salvadores de fin de año, o sea, A Playtale y God of War, y sobre todo, de un juego como A Playtale Wrecking, que ha salido en pleno 2022, a finales, cuando el primero A Playtale salió creo que en mayo de 2019, luego vino la pandemia, y han tenido tiempo, por muy continuista, por mucho que se metan algunos assets, se metan cosas nuevas, de sacar un juego que, oye, podían haberse tirado más años, podían haberse tirado 5 años en total en sacarlo, o en hacerlo, y han estado con el Fly Simulator al mismo tiempo también en desarrollo, es tremendo, a Sobo Studios, de verdad, dentro de Focus, de esta editora, que saca unos juegos que de primeras llaman mucho la atención todos, pero luego la mayoría se quedan en una decepción, o en algo que podría haber sido más, y no son, creo que el único verdaderamente, la verdadera joya que tiene Focus, a día de hoy, y ya desde hace unos años, es A Playtale, con respecto al resto que tienen, lo siento mucho. Bueno, así que comentad todo lo que os salga de la polla, y sobre todo miraros el gameplay trailer y luego a comentar. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.